¿Qué ídolos tenés, Ariel? Maradona. Bien, adelante Maradona. Maradona no pudo venir porque está en China. Tengo un ídolo también, Daniel Tilger. ¿Quién? Daniel Tilger, jugador que juega en Chicago. Ah, entonces adelante Daniel Tilger. ¿Otro ídolo? Eh, Adrián Suárez. Adelante Adrián Suárez. Siempre lo dije. ¿Otro más? Mi viejo. ¿Algo que tenga que ver para la música? Paulito Lejano. ¿Quién? Paulito Lejano. ¿Cuál es la más gratis ese? Sí. Adelante la sorpresa entonces. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Vamos, ahí! ¡Paulito Lejano! ¡Está disfrutando de mí! Vos sabés que te ama.